Un muy cordial saludo, estamos en un nuevo programa de los especiales de geopolítica auspiciados por el pensamiento al aire. Hoy es un programa especial porque vamos a hablar de las riquezas de Colombia. De pronto invertimos un poco más de tiempo, pedimos su paciencia, pero van a ver lo importante y generoso del tema a desarrollar. Un cordial saludo para todos los seguidores de El Pensamiento al Aire, hoy con la cuarta emisión del especial sobre geopolítica. Recordemos que la geopolítica es una reflexión de cómo se ejerce el poder, y el poder requiere palancas. Una de las principales palancas son aquellos factores geopolíticos naturales que un Estado, que una nación, que una sociedad poseen y que pueden ser aplicados de manera inteligente para buscar su bienestar, pero sobre todo para diferenciarse de los demás contextos organizacionales. En ese orden de ideas, vamos entonces a compartir hoy un recorrido muy importante, de todas maneras limitado en el tiempo y en el espacio, de aquellos elementos geopolíticos naturales que posee Colombia. Una sociedad organizada debe definir sus propios objetivos. Alguien las llamará objetivos nacionales. Pero si yo no conozco, si no tengo conocimiento y conciencia de esto, con lo cual nos ha proveído la naturaleza, pues entonces ahí la cosa se enredará un poco. Vamos a hablar entonces de los elementos geopolíticos naturales y comenzaremos con un pequeño mensaje de reflexión de la Negra Nieves. Lo hemos dicho. Perdimos el ferrocarril, el correo, el tranvía, la flota gran colombiana, la navegación por el río Magdalena, talamos montes, envenenamos ríos y se nos derriten las carreteras. Un mensaje de trasfondo. Una cosa es el desarrollo, otra cosa es el desatrase y otra cosa es la reconstrucción. Dice también, los países inteligentes no deben vender su luz, ni su agua, ni su aire, ni su tierra a los extranjeros. Hay cosas que deben seguir siendo controladas por la sociedad. Habrá teorías diferentes y posturas distintas. La mía, y bajo esta perspectiva, es que sobre aquellos elementos sobre los cuales se tiene control y que son necesarios para la pervivencia, supervivencia y calidad de vida de los habitantes, es bueno que el Estado tenga su control a través de empresas nacionales, podría ser, pero sobre todo gozando de autonomía y soberanía en el campo específico. Algunos elementos geopolíticos naturales que tenemos para el caso de Colombia son los siguientes, y ya los vamos a describir cada uno. Tenemos acceso a una órbita geoestacionaria, San Andrés y Providencia, nuestra riqueza insular, tienen presencia ante los canales de la Mona, Yucatán y Barlovento, que son los tres canales naturales que unen a América con Europa. La isla de Malpelo, de acuerdo con el derecho internacional, nos facilita el acceso a la teoría de la defrontación. Tenemos bahías naturales como Bahía Cupica y los nódulos marinos en el Pacífico, que son importantísimos. Tenemos presencia en los dos grandes océanos, con zonas económicas exclusivas y dos mares. posibilidades de interconexión con esos mismos océanos y cumplimos con actividades que reflejan la geopolítica en su dimensión, como las puntas de crecimiento en Leticia, la isla de San José y Mitú, y la generación de puntos triples en la isla de San José, Huepi y Leticia. Estos son los primeros y vamos a desarrollarlos particularmente. En economía se habla de ventajas comparativas y competitivas. Comparativas son aquellas que son propias del territorio. Colombia tiene mares o no tiene mares, tiene montañas o no tiene montañas, tiene riqueza hídrica o no tiene hídrica. Otra cosa son las ventajas competitivas. Son aquellas actividades que yo realizo para sacarle jugo a los recursos que tengo con los cuales compito con otras naciones. Digamos que los países de Colombia, Somalia, Uganda, Ecuador, el Congo, Saire, Brasil, Indonesia, Gabón y Kenia, somos los únicos que tenemos esta propiedad. Si uno coloca a 22.300 millas perpendicular al Ecuador un satélite, este pareciera ser que se moviera siempre mirando un mismo foco, sin desplazamiento. Es una cosa maravillosa, sobre todo en temas de telecomunicaciones y de ejercicios militares. La órbita geoestacionaria entonces nos muestra un recorrido sincrónico, como ustedes lo logran ver acá, donde las dos bolitas, la del centro y la de la periferia, giran y fíjense que parecen siempre fijas. Muy bien. Se supondría que en algún momento del tiempo, y estamos hablando de principios de este siglo, Colombia iba a tener dos satélites. Lamentablemente eso no pasó de ser una muy buena idea y es importante acceder a esos territorios, territorios aeroespaciales, sobre todo para no depender de nadie en algunas cosas. Obviamente nosotros podemos alquilar acceso a satélites, pero si tuviéramos alguno propio, digamos que tendríamos alguna autonomía y podríamos aprovechar el colocarlo en la órbita geoestacionaria, lo cual nos genera diferentes tipos de ventajas. En el 2011 también se nos frustró esa expectativa. Venezuela, y esta es una caricatura que salió en su momento, lanzó su propio satélite en compañía de China e Irán. Eso es una forma de desarrollo y de administrar el territorio espacial. Pasando a otro momento, las líneas costeras de cualquier país no son líneas rectas. Son áreas que son absolutamente quebradas y llenas de particularidades geográficas. Dentro de los accidentes costeros tradicionales están los archipiélagos, conjunto de islas, estrechos, ismos, playas, golfos, cabos, islas, albuferas o albuferas, deltas, bahías, acantilados y encenadas. Es importante tener conciencia de este tipo de particularidades y de accidentes costeros, pues porque esos son los puntos de origen a partir de los cuales se calculan aquellas 200 millas exclusivas y propias que el derecho internacional le permite a cada país. En el caso, por ejemplo, de Colombia, San Andrés está muy lejos, pero como eres de Colombia, sirve como pivot y de ahí en adelante se contabilizan otras 200 millas. Si yo no, si yo lanzo una flecha imaginaria de cualquier punto y esa flecha no se choca con ningún territorio de otro país, esa extensión de 200 millas es propia y exclusiva mía. Pero si de pronto se entrecruza con flechas que lancen también otros países, pues ahí el tema es que hay un pedazo propio, uno del país y uno que hay que compartir. Ese es el ejercicio de las relaciones internacionales. Esto es muy importante, sobre todo cuando reconocemos la sexta región natural de Colombia, acuérdense que inicialmente trabajamos siempre cinco, Atlántico, Pacífico, Centro, Linoquía y Amazonía, la sexta es la insular. Tenemos los mares y los mares generan costas y las costas tienen accidentes. Esos accidentes tienen diferentes tipos. Cuando, por ejemplo, estamos en la costa y vemos que el mar se adentra un poco hacia la costa, hacia el territorio. Eso se llama agua interior, aguas interiores. No hay discusión, esa agua es suya. Las dos semillas subsiguientes le llaman mar territorial. Eso es suyo. Las siguientes dos semillas forman la zona contigua. Eso no tiene discusión. Es suyo a no ser que alguna imagen del vector o la flecha imaginaria de otro país se cruce y de la 24 a la 200 y de la 24 a la 200 se configura la zona económica exclusiva con la misma condición, siempre y cuando no crucemos y compartamos los vectores o las flechas con los otros. Fíjense que aquí también desde la costa hasta las 200 millas estamos hablando de la plataforma continental que es la propiedad y el gran patrimonio marítimo de cada país. El escenario sobre el cual se despliegan las propiedades marítimas de diferentes países tienen diferentes momentos de densidad. Fíjense en el océano atlántico mar Caribe, mar de las Antillas. Miren qué cantidad, qué gran cantidad de países tienen escenario sobre esta masa marítima, incluyendo los países caribeños, las grandes islas. Aquí es muy complejo el concepto de negociación de límites, pero no imposible, hoy los tenemos organizados. ¿Por qué? Porque las flechas o los vectores que lanzan los diferentes países se pueden entrecruzar fácilmente los unos con los otros. Entonces recordemos, hay un pedazo que es de ese país, otro propio y otro que hay que compartir. En cambio, en el océano Pacífico la cosa es absolutamente limpia. Fíjense que cualquier flecha, cualquier vector que nosotros lancemos desde cualquiera de los territorios costeros del Pacífico están limpios y al estar limpios esas 200 millas se cumplen con tranquilidad y no hay que entrar a negociar con ninguno. Para el caso de Colombia, por aquí tenemos a la isla de Malpelo que en términos de relaciones internacionales, derecho internacional, ejerce como pivot, como pivote y genera unas 200 millas adicionales. Los españoles en su proceso de conquista y los conquistadores portugueses una vez recorrieron el territorio de lo que hoy llamamos América del Sur, pues encontraron con unos grandes ríos. Y es más, desde esa época algunos intuyeron que podríamos integrar a toda Sudamérica si hiciéramos las obras de infraestructura que se requieren, canales artificiales, para unir las diferentes cuencas hidrográficas. Este es un gran proyecto que debería servir como propósito de integración de todos estos países. Asimismo, Colombia tiene varias islas, unas más grandes, unas más pequeñas, San Andrés, Providencia, Roncador, Quitasueño, Malpelo, otras más pequeñas. Son Colombia en el mundo insular. Allá tenemos presencia militar y de alguna manera ojalá podamos garantizar y consolidar la soberanía y el ejercicio de la soberanía sobre esa propiedad que es colombiana y que sirve cada una como pívota, como pivote para proyectar unas hipotéticas adicionales 200 millas. En ese ejercicio nos mantenemos en la cotidianidad para garantizar la soberanía colombiana. San Andrés y Providencia es un tesoro. Lo tenemos que cuidar y querer con alma, vida y sombrero. San Andrés tiene varias características importantes. Pues uno, que por ser nuestro, desde la época de la colonia, cuando nosotros miramos, San Andrés genera una proyección adicional de 200 millas que debemos compartir con algunos países centroamericanos y del Caribe. Pero tenemos ese pívot. Segundo, San Andrés y Providencia es uno de los lugares por los cuales pasa uno de los canales naturales navegables que une a América con Europa. El canal de Yucatán por México, el canal de La Mona que pasa por San Andrés y el canal de Barlovento que pasa por Grenada. Eso es un tesoro que tenemos que saber en términos logísticos. Cuando se estaba negociando el ALCA a principios de siglo, se consideraba que San Andrés era el puente estratégico logístico de las Américas. Todavía lo podemos desarrollar. Asimismo, ustedes han oído hablar del mar de los siete colores. En términos turísticos, es un destino maravilloso privilegiado por la naturaleza. Para colmo de males o de bienes, pareciera ser que en el subfondo marino de la plataforma de San Andrés hay petróleo. Y ahí sí nos tenemos que poner serios y hacer una reflexión importante y sobre todo pensando en los grandes intereses de la nación. O conservamos a San Andrés como un destino turístico y protegimos condiciones naturales o explotamos el petróleo. Y eso lamentablemente se ha demostrado a través del tiempo, de la historia y de los escenarios geográficos. Son actividades excluyentes. Cualquier actividad que el humano desarrolle genera impacto de mayor o menor dimensión. Pero San Andrés sí lo deberíamos cuidar de manera particularmente importante. Muy bien. Alrededor de San Andrés podría haber petróleo o lo que hemos mencionado. Otra cosa importante es que recuerden que los medios de comunicación se han venido desarrollando mucho. Y no solamente estamos hablando de telecomunicaciones. Los grandes nodos de comunicación son submarinos. Son submarinos. Y en eso son grandes cables de fibra óptica. Y por eso Colombia se vuelve un escenario importante porque como está también situada por aquí de todas maneras tendría que pasar. Estos son algunos de los cables que pasan por Centroamérica. Pero fíjense por ejemplo los cables submarinos que conectan a Colombia con varias partes del continente americano. Ahora lo importante de eso es que Colombia sepa defender su territorio marítimo y con aquellas entidades, empresas multinacionales que hacen este tipo de actividades, negociaciones sanas. Simplemente que ellos ganen y nosotros ganemos por el uso de nuestro territorio al pasar por él. Muy bien. Aquí vemos también que los canales de fibra óptica crecen y crecen en expansión. Nosotros también tendríamos la posibilidad de tirar los propios o hacer negocios con estas compañías grandes. Muy bien. Esta es la ruta de los callos del ejercicio de la soberanía nacional. Lamentablemente el tema del narcotráfico ha copado nuestra agenda desde hace casi 50 años. Entonces uno diría que es que las fuerzas militares, nuestra gran armada nacional se dediquen a cuidar los mares y las islas para evitar que haya negocios de narcotráfico. Bueno, esa debería ser una de las actividades, pero no la actividad, el comercio, el flujo de embarcaciones comerciales, buques cisternas con hidrocarburos, también los grandes transatlánticos turísticos deberían ser objeto de este cuidado particular. Dice el derecho internacional que cualquier país del planeta que pueda proyectar una línea imaginaria de cualquier parte de su territorio hacia la Antártida y esa línea imaginaria no atraviese ningún país, ese punto de origen le genera copropiedad sobre la Antártida. Gol, Colombia, gracias al islote de Malpelo, tiene proyección sobre la Antártida y tenemos copropiedad. Eso no quiere decir que allá hay un lote marcado Colombia, no. Ni que Brasil, por ejemplo, que tiene todo este espacio que ustedes ven a la derecha, entonces tiene más propiedad que Colombia, no. El derecho internacional lo que dice es, son accionistas que tienen ya una acción y en el momento en que haya explotaciones de algún tipo allá, de agua, de minerales, comerciales, pues esos países tienen derechos. Hay que estar atentos para que los derechos de Colombia, la propiedad de Colombia sea respetada, usufructuada y sirva para mejorar el nivel de vida de los colombianos. Otra de las grandes ventajas que posee Colombia es tener acceso a lo que hoy se conoce como los nódulos marítimos o los nódulos polinetálicos. Dicen los que saben que la minería que está asentada en los continentes es finita. Los minerales están agrupados en minas o yacimientos, pero con la explotación intensiva se van agotando. La reflexión es qué hacer cuando se agoten y entonces la intención es de tres vertientes. Una, traer minerales desde el espacio, lo que es construir materiales artificiales. Hoy hay algunos, por ejemplo, que se usan en odontología. Y tres, es explorar el fondo de los océanos para sacar los minerales que hay allá. Los estudios han determinado que en el fondo del océano pacífico es donde mayor cantidad de concentración de minerales hay, de nódulos marinos o polimetálicos. Y eso invita a generar un modelo de negocio particular donde Colombia sería un protagonista importantísimo. Fíjense más o menos en este modelo de negocio. Se ubica un nódulo marino en el fondo del Pacífico. Se coloca encima de él un barco muy grande con unos largos brazos, con unos largos brazos, para extraer ese mineral, llenar el barco. Ese barco debe ir a una bahía obviamente muy profunda. Nosotros la tenemos, Bahía Cupica, que es la más profunda del planeta. De ahí entonces se saca el mineral del barco y se empieza un proceso de separación de los minerales. Los nódulos polimetálicos tienen una particularidad. Es un conjunto donde está revuelta toda la tabla periódica de los elementos. No es que hay un nódulo de hierro, otro de oro y otro de platino. No, es todo revuelto. Entonces hay que separarlo. Procesos de electrólisis o alguno que ya se inventa en su momento. Y se requiere que una vez separados sean distribuidos a todo el planeta. Y ahí Colombia sí mete el gol. ¿Por qué? Porque tiene salida por el Atlántico, salida por el Pacífico. Eso puede ser otra de las grandes ventajas que nosotros debemos conocer y reconocer. También tenemos desde la geopolítica lo que llamamos puntas de crecimiento o puntos triples. ¿Qué son las puntas de crecimiento o puntos triples? Son aquellos lugares donde coinciden más de dos fronteras. Por ejemplo, aquí en el Guainía está Venezuela, Colombia, Brasil. En Leticia está Brasil, Perú y Colombia. Y en Huepi está Perú, Ecuador y Colombia. Dicen los cánones que es alrededor de esos puntos triples que uno debería desarrollar los nodos de la infraestructura vial. Porque textualmente con una carretera llega a tres países. Ahora lo importante es ponernos de acuerdo con esos países limítrofes para que hagamos proyectos conjuntos y con base en economías de escalas y diseños complementarios, pues le podamos sacar jugo a esta gran ventaja. Lo otro es que tenemos la posibilidad de unir las dos costas. Eso lo tenemos ya diseñado, previsto desde hace años. Corea y Japón han ofrecido hacer el canal a trato cuando pilas. Si en algún momento del tiempo Nicaragua lograra hacer su canal a través del patrocinio de China, creo que en ese momento histórico Estados Unidos se quitará y a las carreras nos dirá. Hagamos ese canal que lo necesitamos para compensar el flujo de más mercancías y que no dependamos de China por aquí en este hemisferio. Pilas que ya tenemos antecedentes históricos nefastos. Ya perdimos a Panamá, no podemos perder esta otra porción de territorio. Muy bien, como tenemos acceso a dos mares y dos océanos, nuestro potencial pesquero es grandísimo. Lo que tenemos es que primero desarrollar una cultura de la nutrición que tenga como parte de la dieta el pescado y lo otro generar la logística en los puertos para poder hacer las transformaciones y el empaque para las exportaciones masivas. Tenemos enorme variedad de peces. Todavía seguimos encontrando cosas nuevas. Esto tiene poco tiempo. Esto es del 2016. Se halla un nuevo ecosistema coralino en Antioquia. Imagínense allí en nuestro Urabá y todavía estamos descubriendo cosas nuevas. ¿De quién es la naturaleza? Esta es una reflexión que nos hacía a nosotros el doctor Cristian Samper, quien llegó a ser colombiano, quien llegó a ser el director de la Smithsonian, el museo de historia natural más importante del mundo. Él lo que decía es, a estas alturas del partido, con la globalización, lo importante es que sigamos las recomendaciones, los procedimientos y establezcamos las características de identificación y propiedad de cada uno de nuestros elementos biodiversos. Porque es que es quien lo registre hoy, quien es su propietario. Entonces de nada nos ganamos con decir que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo si no nos hemos puesto el trabajo, el objetivo nacional de cumplir con las exigencias internacionales, de inventariar y registrar como propios cada uno de los elementos de esa riquísima biodiversidad. Aquí tenemos una dubitación enorme. ¿Cómo les parece que nosotros tenemos el sistema de páramos más grande del mundo? Y recuerden que los páramos son fábricas de agua. Pero como la vida es así, esos páramos están, la mayoría, llenos de oro. Viene entonces la decisión, o dejamos el oro enterrado y cuidamos el agua, o aporreamos el agua y sacamos el oro. Cualquiera de las dos decisiones tiene argumentos a favor y en contra. Lo importante es que a quién le corresponde y en el momento que sea, y ojalá en medio de una sociedad conocedora, atenta y preocupada por el bienestar del país, se tome la menos mala de las decisiones. Porque hay que pensar en el presente. Obviamente, sin presente no hay futuro, pero también teniendo elementos de futuro, no podemos tirarlos por la borda. En Bogotá se encuentra el páramo más grande del mundo, acceso a Sumapaz. Hoy tenemos 31.000 humedales, números redondos, contabilizados en Colombia. Esto es una riqueza maravillosa porque es un entorno natural para la explosión de la riqueza natural, de la biodiversidad. Lamentablemente, muchos de estos humedales se secan, se desecan para armar potreros o para hacer urbanizaciones. Terrible. Muy bien. Hoy por hoy, cuando en China ya hay un sistema híbrido económico, Colombia vuelve a ser catalogado como el principal exportador de esmeraldas del mundo y de esmeraldas de la mejor calidad. Recuerden que la mayoría de las religiones orientales, dentro de sus ritos religiosos respetables, utilizan ornamentos verdes. El jade y la esmeralda son reconocidos y utilizados para esos menesteres. ¿Cuáles otros elementos geopolíticos naturales tenemos? Tenemos un enorme potencial energético, tenemos petróleo, gas natural, carbón y uranio. Tenemos también enormes riquezas en potencial hídrico, que tenemos que cuidar. Tenemos un clima relativamente homogéneo, aunque todo está loco en el planeta con lo del cambio climático. Lo que sí es, es que tenemos todos los pisos térmicos, gracias a la trifurcación de la cordillera de los Andes, lo cual nos permite las caídas para la hidroelectricidad, pero también el tener todos los pisos para poder tener todos los cultivos en todas las épocas del año. Por eso es un despropósito, un gran pecado de omisión y una irresponsabilidad que Colombia a hoy esté importando un poco más del 50% de la comida. Eso implica que no tenemos conciencia de ese gran tesoro, de esa riqueza y que quienes han manejado la agricultura o el sector agropecuario en este país nos están bebiendo. Están en deuda histórica con el país. Tenemos recursos panorámicos que son los que son aprovechables para el turismo. Este país tiene desiertos, tiene playa, tiene nieve, tiene selvas, tiene bosques, tiene acantilados, tiene de todo en un solo lugar. En recursos de flora participamos en dos de los cinco pulmones naturales del mundo que son Chocó y Amazonas. Tenemos el primer lugar en ecosistemas, en variedad de ecosistemas. Hoy tenemos 50.000 tipos de plantas que equivalen al 20% de la flora mundial. 15.000 en números redondos son exclusivas. Tenemos 10 millones de hectáreas de parques naturales. Ese patrimonio de parques naturales hay que cuidarlo con alma, vida y sombrero también, hombre. Eso es un un factor diferencial en el planeta. Y para el cambio climático, si fuéramos buenos negociantes, estaríamos teniendo como uno de los renglones de nuestra balanza comercial recursos del CO2, de los pactos que tenemos por captura de CO2. Ahí nos han faltado iniciativas y buenos directores. Tenemos también la característica de que somos el segundo país en angiospermas, que es la especie vegetal dominante en esta época de la vida. En recursos de fauna somos el primer país en especies de aves, el segundo país en anfibios, el tercer país en reptiles, primates y mariposas, el cuarto país en especies de mamíferos. En recursos naturales somos el cuarto país en reservas de platino, el sexto país en oro y las emeraldas más reconocidas. Obviamente estos rankings se van moviendo un poco de acuerdo con el nivel de exploración y de explotación. Fíjense en esta carta de presentación. Esto es una belleza. Elementos geopolíticos naturales de Colombia. Primer país en número de especies de aves que equivalen al 20% de especies en el mundo. Segundo país en número de especies de anfibios en el mundo. Segundo país en angiospermas en el mundo. Tercer país en número de especies de reptiles, primates y mariposas en el mundo. Cuarto país en recursos hídricos del planeta. Cuarto país de mamíferos en el mundo. Cuarto país en platino en el mundo. Quinta potencia mundial en recursos de flora y fauna. Sexto país de oro en el mundo. Y octavo país en corales en el mundo. Factores diferenciales. Cosas que son tan importantes para la humanidad que aunque cuando nos pertenecen a Colombia hacen parte del patrimonio de la humanidad. Del patrimonio de la humanidad. Eso lo tenemos que preservar. Hoy tenemos el 10% de todos los seres vivos del planeta. Tenemos alrededor de 50.000 tipos de plantas que equivalen al 20% de la flora mundial. 15.000 de las cuales son especies únicas en el mundo. Tenemos fauna de todo tipo. Animales grandes, medianos y pequeños. Este es nuestro sistema de parques naturales de Colombia. Esto es una belleza. Esto merece ante todo su cuidado. Conocimiento, reconocimiento y que ojalá todos los colombianos tuviéramos la posibilidad de aproximarnos a ellos. Con orden y con buena letra pues para no atentar con su agotamiento. Pero esto es una belleza. Muy bien. Aquí también tenemos otra forma de ubicarlos y veamos que todo el territorio nacional está incorporado a ese sistema de parques. Lamentablemente la minería hoy, sobre todo la ilegal, la informal, se está tragando páramos y parques naturales. Ahí tenemos que tener ojos abiertos, oídos despiertos. Y por qué no? Y por qué no? Ahora que hablamos de procesos de paz y de paz y de reinserción, generar, generar organizaciones de seguridad adscritas a las fuerzas militares de Colombia para que cuiden los páramos y los parques naturales. Eso es por el bien del país, eso es por el bien del planeta. Hoy tenemos que lanzar un SOS por ciudad perdida. Lamentablemente el uso indiscriminado en su momento de manera intensiva de glifosato y de paracuat erosionó muchas de las construcciones que hoy hacen parte del patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Ahí los tenemos que cuidar y buscar mecanismos alternativos de control de ese flagelo, pero que no atenten pues contra el patrimonio nacional. Esta es una imagen que yo no sé si ustedes reconocen ni saben el valor que tiene. Esta es nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. El único lugar en el mundo que tiene todos los pisos térmicos. No hay otro lugar. Desde nieve hasta costa con mar. Eso es un privilegio que tenemos que cuidar para las generaciones futuras. Ya José Celestino Mutis nos advertía con su expedición botánica la gran riqueza y diversidad de nuestros vegetales, de nuestras plantas, de nuestra riqueza. Obviamente lo hizo en pequeño, como piloto, en una porción del territorio. Uno de los grandes ejercicios que deberíamos hacer como objetivo nacional es hacer, es mejor dicho, terminar la expedición botánica. Recorrer el país de PAPA. Hoy tenemos suficientes universidades, profesionales idóneos. Nos falta la voluntad y reconocer la necesidad de hacerlo para poderlos registrar y evitar de pronto sustos y que alguna empresa multinacional registre cosas que son de nosotros. Con respecto al Pacífico, solamente nuestro Pacífico. Miren la hoja de vida del Pacífico colombiano. Tiene 11 con 3 millones de hectáreas, tres cuartas partes cubiertas de selvas tropicales, de las cuales 50 ya están intervenidas. Es decir, de alguna manera ha pasado el hombre. Tenemos números redondos 5.500 especies de vegetales, 130 de anfibios, 580 de aves, 100 de reptiles, 100 de arácnidos y 650 de himenópteros, mariposas. Tenemos esa región rica en yacimientos minerales como oro y platino. Sobre todo el platino, pues el oro sigue siendo la base de la economía mundial como respaldo. Y el platino es 4 o 5 veces más valorado económicamente que el propio oro. Tenemos diversos tipos de vegetación desde el nivel del mar hasta las mesetas bajas. Tenemos manglares, comunidades acuáticas, formaciones de ribera o playas y vegetación de tierra firme. Abundante recurso de recurso y abundante recurso hídrico y altísimo potencial de reducción y captura de CO2. Dicen algunos que las propiedades climáticas de humedad, de fertilidad de nuestro chocó hacen, por ejemplo, que esta comparación sea especial. Un pino de una especie particular utilizada en Canadá para levantarlo y de ahí extraer cuando crezca. Pulpa de papel se demora 20 años allá. Aquí se demora 5. 5. Por ejemplo, 5. Es una cosa que también tenemos que aprender a marteliar. Y vean esta reflexión, esta consolidación, este sumum de cosas importantes. En biodiversidad, Colombia posee la mayor concentración de especies por unidad de área en el mundo, lo que representa un banco de material genético que le permite participar con solvencia en un mercado en el que pocos países tienen posibilidades de competir. Es grande el potencial del país para avanzar en desarrollos biotecnológicos, en la producción de medicamentos de origen vegetal y en innovaciones agrícolas y pecuarias, entre otras. Se cuenta con condiciones físicas que, sumadas a la localización geográfica, posibilitan convertir una gran variedad de productos y servicios que representan ventajas comparativas en altamente competitivos dentro de un contexto global en el que es posible prever el incremento de la demanda de bienes tropicales. O sea, ahí tenemos una riqueza, un potosí, un potosí, por aprovechar. De pronto, la palabra, la palabra explotar suena feo, pero es explotar racionalmente, mermando y mitigando los impactos que cualquier actividad desarrollada por el humano genera en el entorno. También tenemos aquí imágenes de algunas de nuestras características, ubicaciones en los pisos térmicos, por ejemplo, de nuestra riqueza en biodiversidad. Tenemos algunos ejemplos de algunos elementos de nuestra fauna, unos nativos, otros propios, otros compartidos. La lucha que estamos haciendo permanentemente por la conservación de los terrenos, las riquezas que hoy estamos tratando de proteger o de reconstruir ese proceso de arrojar basuras a los océanos, pues fuera de que es mala educación, que eso no se debe hacer, es un suicidio, porque es que esos plásticos finalmente se desagregan, se los comen los peces, los peces no los comemos nosotros y finalmente estamos comiendo plásticos, pues muy inteligentes. Qué especie tan maravillosa, nada humana, ¿cierto? Se está suicidando por descuido y por no saber manejar los desperdicios. Ahora bien, el cambio climático, que es un fenómeno que ha ocurrido a través de los milenios, pero que hoy se ha intensificado por el exceso de abuso del hombre, atenta contra los corales. Y los corales, recuerden, son las selvas del mar donde se produce el pláncton, que es la comida de la mayoría de los cardúmenes de peces en el mundo. Colombia es como el arca de Noé, dice el doctor Raúl Cuero, que hoy trabaja en la NASA, liderando el equipo de trabajo que está diseñando las semillas que en algún momento del tiempo se van a sembrar en Marte. Qué orgullo para Colombia que el doctor Cuero sea coterráneo. También Colombia ha participado y de qué manera en algo. Cuando nosotros hicimos, cuando nosotros hicimos parte de la comunidad mundial, hace ya centurias, establecimos derechos y deberes y participamos en organizaciones que tienen proyectos importantes. ¿Cómo les parece que en el norte de Europa se está o se construyó la cámara mundial, la bodega, la caja fuerte de semillas para preservar para una futura catástrofe? Ese elemento, ese lugar se llama Esbalbart, Esbalbart, Esbalbart. Y entonces es una caja fuerte resistente a pruebas atómicas. Esta es su configuración. Pero lo bonito del cuento es que Colombia ha aportado casi el 30% de todas las semillas que hay allá. Ese es una belleza, es un aporte maravilloso, es un aporte para la humanidad. Pero qué rico que Colombia, primero, sea consciente. Y qué bueno que Colombia pudiera saber negociar cosas. Claro que nosotros apoyamos, pero ustedes, el resto del mundo, apóyenos para poder seguir protegiendo el ecosistema. No se puede negociar, pues. Ahí es donde nos faltan pilas y nos falta altura intelectual, de formación, de compromiso, de voluntad política de los diferentes funcionarios. Muy bien. En una bromelia, que es una matica que todos tenemos en las fincas o en las casas de las abuelas, se configuran ecosistemas. Una bromelia, una sola bromelia, puede servir de albergue para 400 tipos de seres vivos. Y para nosotros es una planta silvestre, por no decir que es una maleza. Por Dios. Muy bien. Estos son diferentes tipos de musgos que crecen en nuestros árboles espontáneamente. Ahora que estamos arrancando nuestra época invernal, parece, la niña, fíjense que en algunos lugares donde hay árboles empezará a aparecer como una especie de barbita, de musgo, alrededor del tacho. Algunos de esos elementos, de esos musgos, tienen propiedades particulares, algunos que pueden ser utilizados, por ejemplo, para la fabricación de antibióticos, antibióticos. Una cosa que es importante y obvia. Todos estos recursos están es en el campo. No están en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Manizales, en Pereira. No. Están es en el campo. Por eso nosotros estamos en mano, en mora, de hacer que la verdadera democracia llegue al campo. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Recuerde que hasta hace unos 20 años, estoy dondeando la cifra, el salario mínimo rural era menor que el salario mínimo urbano. Eso es un despropósito. Por Dios. Tenemos que garantizar que nuestros niños campesinos reciban la misma calidad de educación que los niños en la ciudad. De no hacerlo, estamos fracturando la democracia desde sus orígenes y estamos sentenciando a los niños a ser relegados. A los niños campesinos. Mucho cuidado con eso. Hay que generar condiciones para que el campesino se quiera quedar en el campo. Si no, nos quedaremos desprovistos. Nos quedaremos desprovistos. Acuérdense de la pandemia. Pandemia horrible. Estuvimos encerrados un rato, pero la comida no faltó en su proporción, con restricciones, con cosas, pero aquí hubo comida del campo, del campo. Muy bien. Cada rato, permanentemente, se están encontrando nuevas especies de fauna y de flora. Esta, por ejemplo, es muy especial porque se halló a 45 millones, a 45 minutos de Medellín. O sea, estaba influenciada por zona urbana y aún así sobrevive y pervive. Tenemos datos limpáticos como el perro criollo colombiano, que es nuestro perro nacional. Tenemos compromisos con los naturales. Hemos hecho muchos esfuerzos para garantizar la preservación de mal pelo, que tiene una gran biodiversidad marítima. Tenemos lugares en Colombia que son muy extraños y tienen unas particularidades especiales. En la Mesa de los Santos, en la Mesa de los Santos, entre Santander y Cundinamarca, hay un lugar, es ese lugar, donde tiembla permanentemente. Tiembla permanentemente. Tiene esa particularidad. Es un centro de estudio científico en términos sismológicos. Se llama la Mesa de los Santos. Pero también en la Cuenca del Catatumbo hay un fenómeno especial. Es el lugar del mundo donde más actividad de relámpagos hay en el planeta. En el planeta. Es una particularidad muy especial que de pronto estudiada podría ser aprovechable para otras cosas. Fíjense los relámpagos del Catatumbo. Esto pareciera ser un baile de ballet de la naturaleza, un despliegue de fuerza y de la omnipotencia del Creador. Esa actividad de rayos está creciendo en la Tierra, de pronto por lo del cambio climático. Pero nosotros no somos ajenos ahora. Fíjense por ejemplo, estas panorámicas que son de algunos inviernos recientes en Medellín. Esto también nos debe llamar a reflexión porque de grandes sequías pasamos a grandes inundaciones y el concepto de término medio, pues por el más luso que hemos dado del planeta, pues lo hemos echado a la basura. Dicen algunos que Zeus está enfurecido. Fíjense, por ejemplo, la alpujarra y al fondo la tormenta eléctrica. Muy bien. Habría relación entre las antenas y el insomnio y aún en la violencia que puede generar por alteraciones nerviosas esa cantidad de rayos que se despliegan en el territorio nacional. Estamos en una era de calor sin precedentes. Fíjense en esta noticia. Pero al otro día estamos en calamidad por lluvias. Hoy lo estamos viviendo. Se rompió otra vez porque no hemos podido. El dique que contrae las aguas de la Mojana en el sector de Carregato. Por Dios, eso es un objetivo nacional. Pero sabe que cada invierno va a pasar eso. No será que le tocamos las manos a la OCDE y le pedimos el favor a los Países Bajos, que son los que saben manejar el agua en el planeta. Señores, por favor, dentro del convenio con la OCDE, nos ayudan, nos asesoran para que podamos controlar esto. Estoy partiendo de la buena fe y de la ingenuidad. Obviamente en Colombia no se resuelven los problemas para que sigan siendo fuente de corrupción. Y ahí es donde nosotros también tenemos que ser avesados, ser ágiles, ser honestos, pero ser categóricos en la aplicación de la ley. Algunos datos guines para Colombia. Vean qué simpáticos. Tenemos el mayor yacimiento petronello de América Latina, que es Cusiana. Tenemos el edificio más alto de América Latina, que es una torre en Cali. La represa más alta sobre el nivel del mar del Guavio. El mayor depósito de carbón en América Latina, que se llama el Cerrejón, de carbón a cielo abierto. El lugar más lluvioso del mundo, que es Tutunendo, en el Chocó. Tenemos el mayor cristal de esmeralda encontrado. El mayor volcán activo de América, que es el Nevado del Ruiz. El venadito más pequeño del mundo, que es el Pudú septentrional. El pez con mayor potencia eléctrica del mundo, que es la anguila eléctrica. La cucaracha más grande del mundo, que es la megaloblata. Y el mayor animal terrestre de Latinoamérica, que es el tapir. Asimismo, nuestro pirarucú es el pez con escamas más grande del mundo. La tagua es considerado como el marfil vegetal. Es un tronco. En los manglares de agua semisanada se desarrolla el vato, que dicen que es el acero vegetal. Los pez ornamentales más bellos del mundo están en el río Amazonas. Obviamente lo compartimos con los países por donde pasa nuestro río. El manatí es un herbívoro, es un mamífero herbívoro nativo. Tenemos unas hormigas propias de Colombia, que les decimos las hormigas pulonas que no son comestibles. Tenemos unas avispitas que sirven para el control biológico de cultivos. Los andes colombianos forman la única cordillera intertropical del mundo. Despensa tropical, despensa alimentaria. Y Colombia, esto es un dato maravilloso, posee el 57% de la superficie mundial de páramos, que son las fábricas de agua. Por eso desgarraba el corazón y el alma las imágenes de principio de año cuando estábamos en ese verano tan intenso y veíamos incendios en nuestros páramos. Pero también un motivo de júbilo y de admiración ante la naturaleza. No sé si vieron las fotos donde aparecían muchos de los frailejones quemados, el frailejón en la flor del páramo, que ellos mismos tienen unos caparazones que les protegieron de las llamas. Por Dios, ante la naturaleza, el humano es solamente un observador y lamentablemente un destructor. Muy bien. Tenemos el primer lugar en exportación de huesos humanos. Primer lugar en especies de vertebrados en el mundo. Segundo país del mundo en especies de plantas superiores. Un décimo lugar en diversidad cultural en el mundo. Más de 80 grupos étnicos. Esto es una maravilla, pero también refleja la dificultad de que nos juntemos. Primer lugar en el mundo en diversidad de ecosistemas. Cuarto productor mundial de aceite de palma. Tercer productor mundial de banano y tercer exportador mundial de ropa interior femenina. Las tierras de la FAO hoy en crisis al non-occidente del país están considerados por la FAO entre las cinco regiones más fértiles del mundo. Pilas a la par del delta del Nilo. No sabemos lo que tenemos. Primer país en producción de genios per cápita según Mensa. Primer país en producción de flores. Primer país en producción de libros pop-up. Los libros infantiles que se abran y despliegan sus láminas. Segundo país en producción de café suave. Y cuarto país en producción de dientes artificiales. El río Atrato es el río más caudaloso del mundo. El páramo de Oseta es considerado como el más bello del mundo. Caño Cristales es considerado el río más bello del mundo. El río Atrabapo es el más oscuro del mundo. Cabo Marro es considerado como el sitio más importante del mundo para la pesca deportiva. Tenemos la especie de sapo más venenosa del mundo. Colombia es el primer país exportador de claveres y el frailejón. La voz del páramo es única en el mundo. Estos datos de la mejor del mundo son datos tomados de Nacional Diego García. Muy bien. Colombia tiene los mejores caballos de paso fino del mundo. Colombia tiene el túnel peatonal submarino más extenso del mundo. Colombia posee todavía reservas de mercurio que es aquel mineral líquido. La Catedral de Sal de Zipaquira es única en el mundo. La Catedral Metropolitana de Medellín es la mayor del mundo construida en el tipo y tamaño del ladrillo particular. El Teatro Metropolitano de Medellín es el mayor del mundo construido en ese mismo tipo de ladrillo. Y en Colombia habita la última tribu nómada o nómada del mundo que es la Nucac Macú. Somos el segundo país productor mundial de mora. Somos el cuarto productor mundial de aceite de palma, tercer productor mundial de banano, tercer cuarto productor mundial de platino. Colombia posee el índice de productividad en campo más alto del mundo en caña de azúcar, manuelita, y en riqueza hídrica, números redondos, 4.500 microcuencas, 1.200 ríos, 1.600 lagos, 1.900 ciénagas. En algunos datos particulares, somos uno de los 10 países de más alta calificación en seguridad ADN gracias a la red de radares que tenemos, muchos de ellos propiciados por el gobierno norteamericano para la lucha contra el narcotráfico. Hemos ganado premio en categoría oro en Festival Mundial de Publicidad en Canes, primer exportador mundial de machetes laminados. Poseemos la incubadora de ventilación abierta más grande del mundo, 4 millones de pollos mes, cocorico, inventor de lentes de contactos para bebés, primer lugar en operaciones de cirugía reflectiva. Tenemos esa particularidad, tenemos nuestros machetes que son reconocidos en el mundo. Líderes mundiales en investigación sobre la yuca, gracias a la financiación de la fundación de Bill Gates, mayor número de visitantes por mes a una biblioteca pública, Luis Ángel Arango, la UCHU es producto único en Colombia, el hulo solo se produce en Colombia y Ecuador, Colombia posee la única mina de asbesto en Campamento Antioquia y Colombia posee la finca de cerdo más deficiente del mundo en Fredonia Antioquia, propiedad de Tecni Agro. Colombia es el país con mayor índice de descargas de rayos en el planeta. Nuki es un paraíso excepcional para la vista e investigación de las ballenas yubartas en esta época. Tocaima, Cundinamarca, era un cementerio de mastodonte reconocido a nivel mundial. Colombia era el segundo productor mundial de plátano y Colombia posee la mayor variedad de palmas del planeta. La rana amarilla, Oneara, es un batracio de alta toxicidad, tenemos los peces más bellos del mundo, poseemos el 90% de tierra fría del Caribe. La guajira colombiana es uno de los 12 escenarios con mayor índice de energía solar del planeta y Colombia posee cerca de 3.500 variedades de orquídeas. Bellísima. Primer lugar del mundo en especies de lagartos, segundo país del mundo en diversidad botánica, 26.000 especies de plantas con flores, 1.500 de líquenes, 800 hepáticas, 927 murgos. Tenemos una fauna microscópica maravillosa, sobre todo una riqueza en insectos de no creer, peces bellísimos. Somos un país que estamos ya libres de aftosa. Lamentablemente nuestra fauna y nuestra flora es motivo de contrabando. Y estas son especies, estas son una muestra de algunas de las especies amenazadas en el planeta. Hoy, una de nuestras grandes fortalezas, en medio de un planeta que ya hoy busca alternativas energéticas, es que estos son los principales pozos de petróleo en explotación hoy, que generan autosuficiencia y que nos permiten exportar. Esto, por ejemplo, ante un conflicto bélico hay que cuidarlo. La Sira Infantas, Tibú, Casabe, Velázquez Palagua, Yariguí, Provincia Pavoa, Río Zulia, Orito, Castilla, Apiap, Suria, Caño Limón, San Francisco, Cuciana, Cupiagua y Rubiales. Diez campos de donde le saca la mitad del crudo. Muy bien. También tenemos nueve especies razas bovinas. El romosinuano, el blanco orejinegro, el hartón, el casanereño, el costeño con cuernos, el chino santandereano, el sanmartinero, el amazónico y el brahman. Estamos en proceso de ser un país que tenga capacidad y potencialidad ganadera, pero todavía nos falta densificar y aumentar e incrementar el número de cabezas de ganado. A mí esta imagen me produce escozor, escozor, porque me da alegría y un gran sentimiento de impotencia. Espero que ustedes también la sepan comprender y valorar. Si usted quiere conocer el Caribe, vaya a Cuba o a República Dominicana. Si quiere conocer el Océano Pacífico, vaya a Chile. Si quiere conocer la cordillera de los Andes, vaya a Ecuador. Si quiere conocer la selva amazónica, vaya a Brasil. Si quiere conocer las culturas precolombinas, vaya a México o Perú. Pero si quiere todas estas cosas reunidas, vaya a Colombia. ¿A ustedes no les parece estremecedor este inventario? Así es como una agencia de viajes francesa promociona el destino Colombia. Esto lo tenemos que potenciar y valorar. Uno no se vuelve destino turístico por ganas, sino porque tiene de dónde, y nosotros tenemos de dónde. Si a nosotros nos pidieran un inventario de las ventajas comparativas geopolíticas de orden mundial, deberían ser estas. Señoras y señores que atentamente están mirando esta charla. Esto lo deberíamos saber y comprender, dimensionar y valorar desde que terminamos primaria. Desde que terminamos primaria. Es la única manera de sembrar orgullo nacional. Es que a nuestros niños les tenemos que enseñar por qué ser orgullosos de ser colombianos. Y hay que demostrarles. Colombia es el geocentro de la gran cuenca oceánica mundial. Colombia es país bisagra de los grupos de integración. Colombia es el vértice de la gran cuenca latina del Gran Caribe. Colombia es el vértice de la gran cuenca ecológica mundial. Tenemos presencia en dos de los cinco pulmones del mundo y el primer lugar en variedad de ecosistemas. Somos el vértice de la cuenca solar del Gran Caribe. Somos el vértice de la mayor cuenca de energía primaria del mundo. Poseemos la única cordillera intertropical del mundo, lo que nos hace como condición ser potencia en recursos hídricos. Somos el país de esquina de la cuenca del Gran Caribe, con presencia Golfo México, Mar Caribe y Mar de las Antillas. Cuenca con vastas extensiones de aguas jurisdiccionales, con mares económicos en los litorales Caribe y Pacífico. Como ustedes pueden ver, en este breve recorrido de este especial de geopolítica de pensamiento al aire, hemos evidenciado, puesto sobre la mesa, aquellos factores reales sobre los cuales debemos sentirnos orgullosos, comprometidos y respetuosos para sacar adelante los proyectos de la sociedad colombiana. Lo primero es reconocerlos, conocerlos y cuidarlos. Aprovecharlos hoy y cuidarlos para las generaciones futuras. Y hacer eso sí que cualquier esfuerzo de Colombia esté signado por esta premisa. Todo por Colombia, nada contra Colombia. Muchas gracias.